En Argentina, el 9% de las mujeres dirigen su propia familia. Crecer sin una clara figura paterna ha generado inseguridad. En los Estados Unidos, el 40% de los jóvenes menores de 18 años ha crecido sin su padre biológico. Y el 70% de los criminales juveniles ha crecido sin su padre. De acuerdo a las estadísticas de la ONU, anualmente un millón de personas se suicidan en el mundo. El suicidio es una de las tres causas principales de muerte entre jóvenes de 15 y 24 años. Sé que es así, estás en la colmisa y el mundo te empujas de ir. No, sos feliz, practicas tu sonrisa aparenteando estar aquí. No fijas más, te vas a lastimar. No corras más, el miedo pasará. Te quiero ver reír, vuelve al refugio que hay en mí. No, si yo te digo que no, no puedes dar lo que no tienes, no puedes ver lo que no crees, si no encontraste el amor. No, si yo te digo que no, no puedes dar lo que no tienes, no puedes ver lo que no crees, si no encontraste el amor. Si no encontraste el amor. ¿Quién, quién te amó para dejarlo todo y para que no sufras vos? Sé que te olvidó, quién hizo el sacrificio, quién te espera sin presión. No fijas más, te vas a lastimar. No corras más, el miedo pasará. Te quiero ver reír, vuelve al refugio que hay en mí. No, si yo te digo que no, no puedes dar lo que no tienes, no puedes ver lo que no crees, si no encontraste el amor. Y yo te digo que no, no puedes dar lo que no tienes, no puedes ver lo que no crees, si no encontraste el amor. Si no buscaste ese amor, si no encontraste el amor. ¿Y qué diablos te importa si soy gay? ¿Nunca te ha importado nada de mi vida? No me hables así, que soy tu padre. El que biológicamente seas mi padre no te convierte en un verdadero papá. ¿Dónde estuviste cuando te necesité toda mi vida? No, me vas a faltar el respeto en mi propia casa. Tú eres el que le ha faltado el respeto a mi mamá y a mí toda tu vida. ¿A poco crees que no se dio tu otra familia? No voy a tolerar este comportamiento, prefiero verte muerto que tener un hijo homosexual. ¿Cómo pudiste hacerlos esto? ¿Ya escuchaste lo que dijo tu hijo? Y todo es por culpa tuya por haberlo consentido tanto. El problema no ha sido el amor que yo le he dado, sino el que tú nunca nos diste. ¿Y sabes qué? ¿Esto se acabó? ¡No quiero volver a verte! Dios mío, perdóname. Dame otra oportunidad. ¡No quiero volver a verte! 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 ¡No puedes ver lo que no crees si no encontraste al amor! Si yo te digo que no, no puedes dar lo que no tienes, no puedes ver lo que no crees. Si no encontraste al amor, si no buscaste ese amor, si no encontraste ese amor. Si no encontraste ese amor, si no encontraste ese amor. Si no encontraste ese amor.